Es serio y de buen porete, enseño al que mismo le estoy cantando Sin visa y sin pasaporte, cuando se iba para el norte, usaba el de su hermano Y así forjando una historia, buscándole pa' arriba y pa' abajo Con el viper en la bolsa, a toditos los caballos se pasaba contestando De Culiacán hasta Seattle, tomó camino junto a sus hermanos Larga distancia se oían, toditita la familia se escuchaba saludando Mientras iban y venían, si generaban, iban a gastar elón Recuerdo los años nuevos, brillaba toda la calle, son todos degollados Mientras se puso mal su padre, se fueron rumbo a Culiacán Llegaron solo a despedirlo, ya no lo pudieron mirar Recuerdo que en el 2005, ya no se quiso regresar Mejor él le dio vuelta al destino Pa' ser una vida normal Cheyenne 90 y blanca pasó en el centro y miró una muchacha Al estilo sinaloense, de botas y de sombrero o tal vez tejana La enamoró y la visita era para el rancho de la Alapara Ahí terminó su conquista Y es cuando se fue pa'l norente junto a aquella dama El hombre que les menciono, lo ven sonriente de sangre liviana A veces son sus iniciales Y como lo agradecerle toda su enseñanza Una fighter nuevecita, una siete nueve, lo que más le encanta Debe estar con su familia, eso lo pone contento y más con la plebada Lo que sabes es el destino A dos personas se llevó A su hermano y a su sobrino Extraña mucho a los dos Más adelante le ha seguido Y ahora tiene un gran motor Como los que también de niño Muchas veces los arregló Más adelante le ha seguido Más adelante le ha seguido Más adelante le ha seguido